Trabajo en equipo es uno de los temas que se les enseña en el módulo básico a los aprendices del programa Creer Colombia Odebrecht. Hoy estamos haciendo una capacitación de creer, tengo a 18 integrantes, entre ellos hay 3 mujeres y 15 hombres. Hoy ya es el segundo día de capacitación, ayer tuvimos y hoy estamos terminando con los temas. Tenemos perfiles como obreros, operadores de equipo pesado, doble troque, mecánicos de equipo pesado que es la necesidad que tiene en ese momento la obra y contamos con dos auxiliares de tráfico. Gildardo Ortiz vive en Puerto Boyacá, es soldador y en el módulo básico aprendió lo que es el trabajo en equipo y la importancia que tiene en la construcción de una obra como la Ruta del Sol Sector 2. Pues he aprendido y he compartido con la capacitación compañeros que no tienen mucho conocimiento y también aprendo al profesor que es el que nos está enseñando. Entonces me ilustro con el profesor y comparto con mis compañeros. El módulo básico se realiza en dos días y allí los aprendices también conocen otros aspectos necesarios para elaborar en la construcción de obras viales. La seguridad es vital y es muy importante para uno, en el trabajo es lo más importante. Hicimos unos debates, hicimos unas exposiciones y ahí aprendimos cosas sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hoy nos están enseñando sobre los elementos de protección. Los aprendices se capacitan en diferentes temas y el objetivo del programa CREER Colombia Odebrecht es seguir formando más personas. No todo el personal que hace la capacitación de CREER o el módulo básico es contratado. De ahí implica que nosotros vamos trabajando a medida que producción nos va solicitando personal. El módulo básico a ellos les sirve para trabajar con nosotros y si no son contratados les sirve como mejorar su calidad de vida, su hoja de vida, para que les sirva a otras empresas. Estos aprendices también tienen la posibilidad de formarse en el módulo técnico y en certificarse laboralmente con el SENA. Certificación que les sirve para laborar en cualquier empresa del país.